En esta lección vamos a ver cómo codificar la rotación, veremos el código para la rotación en X, rotación en Y, rotación en Z, también cómo vamos a hacer el producto de un vector o un punto dependiendo lo que estemos representando por una matriz y la matriz de transformación completa. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a llevar a cabo la codificación de las matrices de rotación. En la lección anterior vimos cómo deducir una matriz de rotación, nos enfocamos en la rotación en Z y bueno, pues ahora vamos a ver el código. Estoy en la clase de matriz 4x4 y aquí vamos a llevar a cabo varios métodos para hacer la rotación. ¿Esto en qué va a consistir? Bueno, vamos a crear una matriz basada en la identidad y de ahí únicamente vamos a colocar los valores que corresponden en los elementos para cada uno de los casos. Entonces realmente el código es muy sencillo, si ustedes ya entendieron la forma como surge esa matriz de rotación. Empezamos con rotación Z, este método nos va a crear una matriz de rotación en Z, va a necesitar como parámetro el ángulo y nos va a regresar una matriz de 4x4. Convertimos el ángulo en radianes ya que las funciones trigonométricas trabajan en radianes, entonces bueno, vamos a convertir el ángulo que nos están dando en grados, lo convertimos en radianes. Entonces, creamos nuestra matriz de identidad y a cada uno de los elementos en el lugar que corresponde, según lo que vimos la lección pasada, bueno, colocamos el valor del coseno del ángulo, del seno del ángulo, de menos seno del ángulo y del coseno del ángulo. Ya que tenemos construida nuestra matriz, pues simplemente la regresamos. De igual manera vamos a tener la parte de la rotación en X, nada más que aquí cambian las posiciones donde nosotros vamos a tener los valores de los cosenos y senos. Aunque en la lección pasada únicamente nos enfocamos en la rotación en Z, bueno, ustedes siguiendo esa misma técnica pueden deducir fácilmente la matriz de rotación en X. El trabajo es muy similar, recibimos el ángulo, vamos a regresar a una matriz, convertimos el ángulo a radianes, nos basamos en la matriz identidad y a partir de ahí en los elementos donde corresponde, bueno, colocamos los valores de coseno, seno, menos seno y coseno. Entonces, bueno, ya tenemos para calcular una matriz de rotación en Z, una matriz de rotación en X y ahora vamos a hacer la matriz de rotación en Y. Tenemos nuestro método, rotación en Y, recibe el ángulo, va a regresar también una matriz de 4x4, hacemos la conversión, nos basamos en la identidad y vamos colocando donde corresponde los cosenos y los senos. Al final regresamos la matriz construida. Así como nosotros tenemos estos métodos para la matriz de 4x4, bueno, también podemos tenerlo para la matriz de 3x3. En este caso, bueno, pues simplemente vamos a utilizar una matriz de 3x3 para llevar a cabo la parte de las rotaciones. Recuerden que una matriz de 3x3 no nos permite llevar a cabo la traslación. Bueno, estoy entonces en la clase C matriz de 3x3 y vamos a tener una equivalencia de los métodos. Aquí lo tenemos, rotación en Z, recibe un ángulo y nos regresa una matriz de 3x3. Vean que el código es prácticamente el mismo, nada más que estamos trabajando en términos de una matriz de 3x3. Convertimos el ángulo a radianes, creamos nuestra matriz de identidad y nuevamente en las posiciones donde corresponde colocamos los valores de coseno y seno. Este es el método para llevar a cabo la rotación en Z, aquí más abajo tenemos el método para llevar a cabo la rotación en X. Trabaja de forma muy muy similar y el código se parece mucho a la matriz de 4x4, nada más recuerden trabajar en términos de una matriz de 3x3. 3x3 y más abajo, bueno pues tenemos la matriz de rotación en Y. Igual ángulo, regresamos matriz de 3x3, colocamos los valores donde corresponde y ya con eso podemos regresar una matriz de rotación en Y. Estoy de regreso en la clase matriz 4x4 y bueno, aquí que es lo que tengo. Tengo un método que se llama rotación que me va a crear una matriz que va a concatenar la rotación en Z, en X y en Y. Es decir, vamos a tener una sola matriz la cual va a llevar a cabo las 3 rotaciones. Bueno, entonces nuestro método va a recibir 3 flotantes, que es la cantidad de rotación en X, en ángulo, la cantidad de rotación en Y, la cantidad de rotación en Z. Son ángulos dados en grados y nos va a regresar la matriz construida que va a incorporar las 3 rotaciones. Ahora bien, aquí tenemos C matriz 4x4, R, R va a ser la matriz que contiene a las 3 rotaciones. Y para poder concatenar las 3 rotaciones, las vamos a hacer en el siguiente orden. Vamos a tener rotación en Z, pasando el ángulo de rotación, por rotación en X, pasando el ángulo, por rotación en Y, pasando el ángulo. Si ustedes se preguntan por qué Z, XY y no XYZ, bueno, esto es para que nosotros sigamos el mismo orden que tiene DirectX para llevar a cabo la parte de la rotación. Una vez que ya tenemos la concatenación de estas 3 matrices, bueno, pues entonces simplemente estamos regresando esa matriz. Para el caso de nuestra matriz de 3x3, vamos a tener lo mismo, también tenemos nuestro método rotación, pero va a regresar ahora a una matriz de 3x3. Y vamos a tener rotación para X, para Y, para Z, hacemos la concatenación y lo regresamos. Ahora, para que podamos hacer algo útil con esas matrices, desde luego tenemos que multiplicar nuestro objeto vector por la matriz. Pero recuerden que nuestro objeto vector puede representar tanto a un vector matemático, como a un punto también desde la perspectiva matemática. Aunque nosotros computacionalmente, programáticamente, estamos utilizando la misma clase para representar a ambos. Vamos a hacer entonces unos métodos que nos van a permitir llevar a cabo ese producto entre el vector y la matriz. ¿Para qué? Pues para obtener ya el vector transformado o el punto transformado. Entonces, el primer método que tenemos va a ser el que se va a encargar de punto y lo va a multiplicar por la matriz. Es decir, va a tomar al vector y ese vector lo va a considerar como si fuera un punto. Recuerden que cuando nosotros vamos a tomar el objeto de la clase C vector3 como si fuera un punto, vamos a hacer uso de W con el valor de 1. Entonces, aunque el código que voy a colocar acá, desde luego se puede simplificar matemáticamente, estoy colocando a ese 1 únicamente con fines descriptivos para que se den cuenta de que estamos llevando a cabo la parte de la transformación del vector considerándolo un punto. Ustedes posteriormente, bueno, ya pueden simplificar el código, pero recuerden, es simplemente con fines académicos, con fines descriptivos que estoy haciendo el uso de ese 1. Bueno, entonces vamos a tener aquí un objeto de tipo C vector3 que va a ser el vector resultante después de hacer esa multiplicación de nuestro vector por la matriz. Entonces, vamos a calcular cada uno de los componentes siguiendo la regla de multiplicación de matrices. A nuestro vector lo vamos a considerar como si fuera una matriz de una fila con 4 columnas y desde luego lo estamos multiplicando por una matriz de 4 por 4, que va a ser la matriz de transformación que nos interesa utilizar en ese momento. Entonces, bueno, aquí tenemos el código para calcular el componente X, el componente Y y el componente Z. Voy a ir hasta la parte final. Aquí está lo que yo les comentaba, de que estoy llevando a cabo esta multiplicación de 1 por los elementos que corresponden de la matriz. Yo sé que cualquier cosa multiplicada por 1 es igual a cualquier cosa, pero bueno, estoy poniendo esto para denotar fácilmente de que en este caso estamos utilizando a W con un 1 para representar a ese vector como si fuera un punto. Entonces, bueno, voy a esperar aquí unos segundos para que puedan ver el código, lo puedan copiar correctamente y en un momentito hago el scroll a la derecha para que puedan ver el resto. Muy bien, voy a hacer el scroll. Perfecto, entonces, ahora, ¿qué viene a continuación? Bueno, vamos a multiplicar el vector como vector, en lugar de considerarlo como si representara un punto, ahora sí va a representar un vector como tal. En este caso, el componente de W va a ser igual a 0 y es lo mismo que en el anterior. Yo sé que 0 por cualquier cosa da 0 y no tendría sentido colocarlo en código, pero lo estoy colocando únicamente con fines descriptivos para que se entienda la diferencia entre el método de arriba, que es punto producto matriz, y el método que estamos viendo ahorita, que es vector producto matriz. Entonces, ya después ustedes, si lo desean, eliminan eso y mejoran el código. Nada más es para que sea fácil de entender. Entonces, bueno, estamos llevando a cabo lo mismo. De hecho, el código es sumamente similar. Y, bueno, vamos a calcular el componente X, el componente Y y el componente Z del vector resultante, utilizando las reglas de multiplicación de matrices. Bueno, nuevamente voy a dejar esto unos segundos para que tengan oportunidad de pausar y poder copiar y muevo a la derecha. Muy bien, voy a hacer scroll a la derecha. Y aquí tenemos esa parte en la cual estamos utilizando el cuarto componente del vector, es decir, W. W, pero como lo estamos manejando como vector, entonces W va a tener el valor de 0. Por eso estoy colocando 0 por el elemento de la matriz en cada uno de los componentes. Yo sé que este código es totalmente innecesario. Simplemente lo pongo para que puedan distinguir cuando estamos nosotros matemáticamente trabajando con un punto y cuando estamos trabajando con un vector. Y ya posteriormente pueden eliminar esto y mejorar su código. Muy bien, entonces ya tenemos la parte del producto del vector contra la matriz de 4x4. En nuestra clase de 3x3, bueno, también aquí tenemos una versión del producto del vector de 3 por una matriz de 3x3. Es otra forma en la cual podemos llevar a cabo la implementación. Recuerden que al fin y al cabo, cuando nosotros tenemos productos de matrices, de hecho estamos llevando a cabo operaciones de producto punto. Entonces, bueno, considero que les puede resultar interesante también tener este tipo de operaciones y compararlo con las que hicimos anteriormente. Muy bien, entonces estoy de regreso nuevamente en la matriz de 4x4 y vamos a crear un último método que hace nuestra matriz de transformación total. Es decir, vamos a tener una matriz de 4x4 que va a tener la escala, va a tener la rotación y también va a tener la traslación. Vamos a concatenar todo eso en una sola matriz. Entonces, este método de transformada es un método interesante, es un método importante y bastante útil porque nos va a permitir tener una sola matriz que incorpore todo lo relacionado con escala, rotación y traslación. Ok, entonces recuerden que estamos en la clase de matriz 4x4. Tenemos nuestro método transformada que va a necesitar como parámetros un vector en el cual cada uno de los componentes es el valor de escala para ese componente. Luego, otro vector en el cual cada uno de los componentes es el valor de rotación en grados de ese componente. Y un vector de traslación en el cual cada uno de los componentes es la cantidad que se va a trasladar en cada uno de los ejes. Ahora, aquí creo una matriz de 4x4 que le estoy llamando temporal y hacemos la concatenación de qué? Bueno, pues hacemos la concatenación de la matriz de escala, la matriz de rotación y por último la matriz de traslación. Nuevamente, estamos siguiendo este orden para que sea, digamos, el mismo orden que lo hace DirectX. Este método entonces nos va a crear una matriz de transformación con todo lo que nosotros necesitamos y la regresamos. Ya posteriormente, en una lección más adelante, vamos a empezar a hacer uso de todo esto. Ahorita simplemente ir teniendo el código que vamos a requerir ya para cosas posteriores. Muy bien, bueno, pues sé que fue una lección en la que prácticamente nada más era copiar código. Pero bueno, ya tenemos un montonal de cosas, ya hemos avanzado muchísimo y tenemos todos los elementos para ahora sí empezar a movernos más hacia la parte de simulación. Lo que vamos a ver a continuación van a ser objetos básicos que tenemos nosotros que crear y representar y sobre los cuales, bueno, ya vamos a llevar a cabo cosas como detecciones de intersección que luego nos van a servir para detectar colisiones y posteriormente para reaccionar hacia esas colisiones. Muy bien, pues muchas gracias a todos, espero que este código les haya sido útil y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección. Gracias. Gracias.